Es una de las palabras más usadas en el mundo de los negocios y del emprendimiento. Si buscas en Amazon, tiene más de 100.000 referencias con esta palabra. Esta palabra tiene poder. Tiene el poder de cambiar radicalmente nuestro negocio, si la comprendemos, si sabemos utilizarla. Y esta palabra es estrategia. Hoy en este vídeo vamos a hablar de la palabra estrategia. Una palabra cuyos orígenes vienen de miles y miles de años atrás. ¿Y por qué es importante la estrategia? Vamos a escuchar los consejos de uno de los samuráis más grandes de la historia. Entre 1604 y 1613, Miyamoto Musashi fue el samurái más temido en Japón. Despachó a todos los que se interpusieron en su camino y se ganó la reputación de ser el mejor espadachín del país. Entre los 13 y los 28 años, luchó en 60 duelos y se dice que nunca perdió. Luego se convirtió en monje y dejó de luchar para siempre. Musashi es el escritor del famoso libro de estrategia, libro de los cinco anillos. Y en este libro muestra que no es la mejor técnica la que gana, sino la mejor estrategia. Para Musashi era vital ganar y tener victorias para sobrevivir. De este temido samurái podemos aprender que si queremos ganar, si queremos victorias, tenemos que usar la estrategia. Vivimos en un mundo en el que competimos por recursos limitados. En el mundo de los negocios, los clientes no son infinitos. Hay una realidad que no podemos esconder. El mundo es competitivo. Y ante la competición de la estrategia, podemos encontrar una herramienta para tener más victorias. La pregunta entonces es, ¿qué es la estrategia? ¿Y qué significa ser un estratega? Cuando hablamos de estrategia, lo primero que se debe tener claro es cuál es nuestro objetivo con estrategia. En el contexto de los negocios, podríamos decir que cuando aplicamos estrategia, nuestro objetivo es dar forma al futuro, encontrar un camino que nos va a dar un mejor futuro en nuestro negocio, uno que es más sostenible en el tiempo. Cuando somos buenos estrategas, somos buenos planificando hacia el futuro para ejecutar y crear ese futuro que queremos. Jim Rohn, gran filósofo de emprendimiento del siglo XX, dijo una vez, el éxito es un 20% de habilidades y un 80% de estrategia. Es posible que sepas cómo tener éxito, pero lo que es más importante es cuál es tu plan para tener éxito. Necesitamos estrategia porque sin un plan, sin una estrategia, la probabilidad de que lleguemos a nuestras metas es mucho menor. La palabra estrategia tiene su origen del griego, viene de la palabra estrategia, que a su vez procede de dos términos griegos, estratos, ejército, y ajein, conductor guía. Por lo tanto, el significado primario de estrategia es el arte de dirigir las operaciones militares. El área militar es donde la estrategia ha tenido sus orígenes y en este vídeo vamos a hacer un viaje desde el pasado hasta la actualidad para ver la evolución de la estrategia y cómo la podemos aplicar a nuestros negocios y también a nuestra vida. Nunca hay que glorificar la guerra. Las consecuencias de las guerras para la humanidad han sido trágicas y han tenido un coste demasiado elevado. Pero a través de las ideas obtenidas durante siglos sí que podemos aprender lecciones de estrategia, lecciones que nos pueden permitir crear un mejor negocio y también una mejor vida. Nuestro primer destino en este viaje del tiempo es unos 1.030 años antes del nacimiento de Cristo, en el momento en el que ocurrió el desenlace entre el joven pastor David y el gigante Goliat. Para comprender mejor lo que es estrategia, vamos a verlo desde el punto de vista de David y Goliat. Goliat era mucho más grande, se estima que medía 2,38 metros y David un metro y medio. David decidió no llevar armadura pesada y optó por usar como arma una onda. Lanzó su arma apuntando a la frente y ¡Bam! Goliat estaba muerto. Recordemos la esencia de la estrategia. Está en usar nuestras fortalezas y nuestros recursos a nuestro favor para cumplir nuestra meta. Y David usó lo que tenía a su favor, la rapidez, la agilidad y sus actitudes con su onda. Contra las debilidades de Goliat, que era muy poco móvil, grande pero lento, con una armadura pesada y con la cara al descubierto. La lección aquí es usar las fortalezas contra las debilidades. Como la historia de David y Goliat, podemos sacar grandes lecciones de estrategia de algunas figuras célebres. Sun Tzu es una de las figuras más importantes de la estrategia y nos ha dejado una de las ideas más impactantes que muestran la esencia de una buena estrategia. Él dijo, el arte supremo de la guerra es someter al enemigo sin luchar. La lección de Sun Tzu cuando ideamos y ejecutamos una buena estrategia es que la victoria debe conseguirse con poco esfuerzo. La esencia de estrategia es planificar para que la victoria venga prácticamente sin esfuerzo. Como líder militar, Napoleón Bonaparte era famoso por su énfasis en la velocidad y en la acción. La lección que sacamos de Napoleón es la importancia de ser veloz, de ser rápido ejecutando. Y de la reina Isabel I hemos aprendido que cultivar nuestra reputación y las apariencias de las cosas nos puede ayudar a ganar victorias. ¿Qué opciones de estrategias tenemos y cómo las podemos aplicar a nuestros negocios? Hoy vamos a ver cuatro estrategias que podemos implementar en nuestro negocio para poder obtener victorias con menos esfuerzo. La estrategia de la adaptación. John Boyd, piloto y coronel de Estados Unidos, creó lo que podríamos decir que es uno de los mejores modelos estratégicos para la nueva economía. John Boyd desarrolló el concepto Oda Loop durante la década de 1950. Boyd no era un estratega de teoría, de hecho desarrolló sus ideas en base a una amplia experiencia como piloto de combate. De hecho, su apodo Boyd de 40 segundos habla de su experiencia real de combate. Y es que Boyd podía ganar cualquier batalla aérea en menos de 40 segundos. Y él dijo, La capacidad de operar a un tiempo, a un ritmo más rápido que el de tu adversario te permite doblegarlo para que no pueda mantenerse a tu ritmo ni apreciar lo que está sucediendo. Se sentirá desorientado y confundido. Es conocido como el piloto de combate que cambió el arte de la guerra, haciendo uno de los aportes más importantes en el área de estrategia. Oda Loop significa en inglés Observe, Orient, Decide and Act. En español sería observar, orientar, decidir y actuar. Y Loop es ciclo o bucle, es decir, un círculo que se repite y repite. Él quería entender por qué los americanos tenían mejores resultados en los combates de avión. Y vio que uno de los factores más importantes era la rapidez de respuesta. Con su modelo, los pilotos estadounidenses, que tenían aeronaves técnicamente inferiores a los Mi-15, lograron una ventaja de 10 a 1, es decir, lograron derribar 10 aviones enemigos por cada avión estadounidense derribado. En los tiempos actuales debes tener un enfoque estratégico que te permita reaccionar ante cambios rápidamente. Ser flexible en tu respuesta. Por eso siempre debes estar mirando este filtro. Observar, ¿qué está pasando en el mercado? ¿Qué estoy viendo? Orientar, ¿qué significa esta información? ¿Y cómo puedo usarla en mi favor? Decidir actuar en una dirección. Y por supuesto actuar, pasar a la acción. Es un ciclo. Y tú constantemente estás mirando qué está pasando. Porque cuanto más rápido podamos pasar por el bucle de ODA, más nos adelantamos a nuestra competencia. Cuanto más rápido implementas, cuanto más rápido aprendes, cuanto más rápido obtienes nueva información, más rápido estás pasando por el bucle de ODA. Y más ganarás a tu competencia. Agilidad y rapidez son claves para ganar en esta nueva economía. Y el bucle de ODA es la herramienta perfecta por estos tiempos. La estrategia de posiciones. ¿Qué tiene que ver el Jiu-Jitsu brasileño con el ajedrez? El Jiu-Jitsu brasileño es un arte marcial en el que acabar con el oponente es a base de luxaciones y estrangulaciones. En cambio en el ajedrez acabas con tus oponentes, colocando mejor las piezas en el tablero. Ambos tienen en común el uso de las posiciones. Tanto el Jiu-Jitsu brasileño como el ajedrez se basan en esto, en buscar mejorar tu posición en el juego. Y en tu negocio puedes hacer lo mismo. Tú puedes definir qué posiciones quieres tener comparado con la competencia. E ir buscando para lograr estas posiciones. Mejor calidad de producto de servicio. Atención más rápida al cliente. Renombre del mejor contenido de tu nicho. Siempre hay posiciones que podemos dominar y que nos pueden permitir ganar a la larga. En un mundo con tantos cambios, la pregunta es, ¿cómo podemos buscar posiciones? Amazon ha sido brillante a la hora de buscar posiciones. De hecho, Jeff Bezos dijo lo siguiente, El secreto es centrarse en las cosas que no cambian en tu negocio. La gente hoy quiere un envío rápido y va a querer un envío rápido cada vez más en los próximos 10 años. Así que eso va a ser importante hoy y también mañana. Jeff Bezos se ha enfocado en tres cosas. Ampliar constantemente la gama de productos, tener los mejores precios posibles y el envío más rápido. Y estas son cosas que nunca cambian para Amazon. Y su visión estratégica apoya esto. Bien, pues en tu negocio tienes que buscar una o varias verdades, como hizo Amazon, que nunca van a cambiar. Y buscar estas posiciones. La estrategia de la innovación. Alrededor de la época en la que Facebook iba a salir a bolsa, los empleados recibieron un pequeño libro rojo. La última página de este libro es fascinante y dice, Si no creamos lo que mata a Facebook, alguien más lo hará. Aceptar el cambio no es suficiente. Tiene que estar programado en nosotros, hacer que hasta hablar de ello parezca redundante. Internet no es un lugar amigable. Las cosas que no siguen siendo relevantes, ni siquiera tienen el lujo de dejar ruinas atrás, simplemente dejan de existir. Facebook entiende una verdad absoluta en estos tiempos. Tú tienes que innovar o tú podrás morir. Fue Andy Groh quien dijo que solo los paranoides sobreviven. De hecho, este es el título de su libro. Y esta es nuestra realidad. Tenemos que estar pendientes de innovar para poder sobrevivir. La realidad en esta economía de rapidez es que siempre habrá alguien que puede innovar, alguien que puede cambiar nuestra industria o nuestro sector. Y si no estamos pensando en innovar, otros lo harán. Ahora bien, si innovar es tan importante, ¿cómo lo hacemos? La estrategia del Océano Azul nos puede dar pistas. La estrategia del Océano Azul se refiere a un mercado para un producto donde no hay competencia o hay muy poca. Esta estrategia gira en torno a la búsqueda de un negocio en el que operen muy pocas empresas y donde no exista una presión de precios. El opuesto de esto es un Océano Rojo lleno de competidores feroces de las industrias existentes que enrojecen el océano. De ahí el término Océano Rojo. Donde queremos estar es en un Océano Azul, con poca competencia, con grandes oportunidades y con un camino para crecer rápido. La estrategia de la reinvención, el mundo de la moda, es un mundo donde hoy estás en la cima y mañana ya no. Con el gusto cambiante de los consumidores, realmente el cementerio de casas de moda que han caído está lleno de víctimas. En el año 1993, Gucci estaba en su peor momento, perdiendo dinero y hablando de vender sus activos. La emblemática marca italiana estaba en unas ventas de 198 millones de dólares. Y durante muchos años la marca fue castigada por haber dado demasiadas licencias y franquicias a otras empresas. Lo que hizo que se diluyera la fuerza de lo que realmente era la marca Gucci. En esos momentos entraron en escena dos personas que cambiaron para siempre la trayectoria de Gucci. Tom Ford y Domenico de Sole. Tom Ford tenía una combinación única como creativo y brillante diseñador. Y a la vez, era alguien con una mente brillante en negocios y estrategia. Domenico de Sole, abogado de procesión, era un brillante estratega y CEO. Domenico quitó todas las licencias, otorgadas en el pasado. Eliminó todas las franquicias y dio poder creativo a Tom Ford para crear la nueva época de glamour de Gucci. En el año 1998, Gucci ya facturaba mil millones. Se había multiplicado la facturación por cinco. Y así, Gucci se salvó del abismo. Tom Ford y Domenico de Sole pusieron en marcha lo que se llama una estrategia de reinvención. Después de una crisis, a veces la única estrategia es reinventarse. A veces la manera en la que estamos haciendo negocios, pues ya no es viable. Y toca recortar costes, cambiar el modelo de negocio, mejorar un producto, un servicio o cambiar el equipo. En definitiva, reinventar el negocio para que de nuevo sea viable. Cuando tú implementas una estrategia de reinvención, nuestro objetivo es el de sobrevivir y consolidarlo para luego dar un salto. Independientemente de cualquiera de estas cuatro estrategias que decidas aplicar, todas tienen una cosa en común. Enfoque. Estrategia es cerrar puertas, es centrarte en pocas cosas hasta que salga. Las cosas más grandes que van a hacer la diferencia. Para terminar con este vídeo, vamos a hablar de los ratones de campo versus los antílopes. El concepto de perseguir ratones versus a perseguir antílopes vino de Nuit Gingrich. Nuit Gingrich es considerado uno de los grandes de estrategia dentro del campo político. Fue un hombre polémico y combativo del Partido Republicano de Estados Unidos, pero con una idea interesante que de hecho podemos usar a día de hoy. Él dijo en su momento, un león es completamente capaz de capturar, matar y comerse un ratón de campo. Pero resulta que la energía necesaria para hacerlo supera el contenido calórico del propio ratón. Así que un león, que pasara el día cazando y comiendo ratones de campo, se moriría de hambre lentamente. Un león no puede vivir de ratones de campo. Un león necesita antílopes. Los antílopes son animales grandes, necesitan más velocidad y fuerza para ser capturados y para ser matados. Y una vez asesinados, proporcionan un festín para el león y para su manada. Así que al final del día, pregúntate, ¿hoy me pasé el día persiguiendo ratones o cazando antílopes? Te dejamos con esta última idea. Estrategia es enfoque. Enfoque en las cosas correctas. Asegúrate que estás persiguiendo antílopes, no ratones. Si te ha gustado este vídeo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, seguirnos en LinkedIn, poner un comentario o compartirlo. Y si no formas parte de nuestro club de las grandes ideas, te invito a formar parte de un club exclusivo, donde cada semana recibes una gran idea de emprendimiento, porque menos es más. Solo una idea cada semana para ayudarte a crecer tu negocio y a ti como empresaria, como empresario. Puedes hacer tu inscripción desde nuestra página web en www.despegue.uno. www.despegue.uno.com 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 www.despegue.uno.com